El último tramo. Estamos poniendo la mañana en camino y estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, el jefe meteorólogo del Instituto Uruguayo de Meteorología, Néstor Santayana. Hola Néstor, buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, con Néstor nos habíamos propuesto conversar acerca del inminente temporal de Santa Rosa, todo lo que rodea este acontecimiento, que no termino de saber si forma parte de una leyenda, de un mito, o si en efecto hay bases reales que lo expliquen, que nos permitan entenderlo. En todo caso, apoyémonos en los datos científicos para ver qué respuesta logramos obtener. Y en tal sentido hubo por parte de ustedes allí la emisión de un comunicado, la leyenda del temporal de Santa Rosa, donde se hace una historia que ya tiene cientos de años de existencia, ¿no Néstor? Sí, tal cual. Todos los años, desde que me he hecho responsable del departamento de pronóstico, siempre está esa duda de San Juan, Santa Rosa, entonces de a poco cada año vamos llevando a que la gente se ponga un poco más de la estadística y que vea que eso no es más que un mito, una leyenda, que obviamente tiene su arraigo más en lo religioso, en lo católico. Con respecto a, ya después hablaremos en el próximo junio del San Juan, pero con respecto a Santa Rosa en sí, la leyenda menciona que allá por 1615, es decir, hace más de 400 años, en Lima, Perú, unos piratas holandeses querían invadir Lima, y bueno, y los rezos de esta joven creyente, católica, aparentemente llevaron a que se desatar una tormenta sin precedentes y esos barcos se hundieran. Dos años después fallece la joven y el arzobispo allí le pone el nombre, ella se llamaba Isabel Flores Oliva, si no me equivoco, y el arzobispo la bautiza como Santa Rosa de Lima. Incluso fue, de cierta forma, respaldada por la Iglesia Católica y es la primera mística cristiana de América, pero obviamente, y yo siempre pongo en el contexto, hablando de lo atmosférico, ¿no? Lima tiene un clima desértico semicálido, es decir, en Lima no llueve prácticamente en todo el año, menos de 40 milímetros. Nunca hubo un temporal de esas características en los últimos, en el último siglo, al menos de que haya registro, incluso en Lima, yo lo hablaba con el jefe del pronóstico de allí, del Cenami de Perú, este, sí, obviamente por sus creencias, conmemoran, celebran, recuerdan al Día de la Virgen, pero nadie habla de temporal y tormenta en Lima, o sea. Ah, o sea que en la propia Lima, cuando se llega a estas fechas, ¿no se espera el temporal de Santa Rosa? No, no, porque no hay, no se da. Entonces, yo no me quiero mucho meter porque sé que hay gente bastante fanática en lo religioso, en lo católico, le pido disculpas si se ofenden con esto, pero es como tratar de volver a ver que se abran las aguas del Mar Rojo, ¿no? O sea, algo por el estilo, en Lima no se desarrollan temporales, este, sí se han dado algunas tormentas, pero por ejemplo, en los últimos 60 años, el año pasado hubo un rayo, este, que, para que la gente tome la proporción, si 60 años no hubo un rayo y fue la primera vez, o sea, prácticamente toda la población no había visto nunca caer un rayo en Lima. Ah, mirá, 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 mirá. Entonces, bueno, ese es un poco el clima que tiene, que tiene Lima, pero yo creo que el arraigo, esa creencia religiosa, la expansión también de la iglesia hacia el sur, llevó a que se asociara lo que sucede acá a fines de agosto con el principio de septiembre, que son esas tormentas que son las últimas del invierno y las primeras de la primavera, porque empieza la, la, es un, es un periodo de transición, ¿no? Siguen con, siguen llegando los frentes fríos, con masa de aire muy frío y seco detrás, y por delante tenemos masa de aire cálida, húmeda, que son las más comunes de la primavera. Entonces, ese choque de masas, este, bastante distinta, con bastante contraste, genera que los fenómenos sean más virulentos. Si eso sucede, hubiera o no hubiera una Santa Rosa de Lima, o sea, es parte de, pasa lo mismo en otoño, pero en otoño se ve que no tenemos algún santo ahí a la vuelta, o alguien que marque el nombre. Bueno, te me adelantaste la pregunta, fenómenos de esas características, seguramente debe haber algún otro a lo largo del año, y, y, ¿qué pasa? No reciben nombre de ningún tipo. Exacto, no tiene una leyenda que lo apoye, tenemos solamente dos santos que son San Juan y San José, pero o sea, todos los días sabemos que hay, yo el otro día descubrí que el 27 de octubre es el San Néstor, así que apuntaremos a un temporal ahí San Néstor, el 27 de octubre. Pero para, para, para un poquito San Néstor, escuchame una cosa, lo que sí, lo que sí, lo que sí podríamos asegurar, más allá del nombre que le pongamos, y más allá del origen de ese nombre que vos acabás de narrar, hay un acontecimiento que tiende a repetirse temporada a temporada, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. Lo, lo, lo que lleva un poco que, que todavía tenga, creo, después de 400 años, eh, que se siga mencionando la leyenda, el tema que el 30 de agosto es el día de Santa Rosa, y más o menos el temporal, en Argentina se usa mucho la tormenta, ¿no? Las tormentas son otra cosa, son más frecuentes, incluso en los 100 años, cinco días antes del 30 de agosto, cinco días después del 30 de agosto, este, hubieron 50, 50 años con tormentas en ese periodo de 10, 11 días, este, y los otros 50, no, en los últimos 100 años, pero algo que lleve. Ah, para, para, me decís que en Argentina, entonces, al temporal de Santa Rosa le llaman tormenta de Santa Rosa. Sí, sí, muchos, este, meteorólogos le dicen tormenta, pero la leyenda no habla de tormenta, habla de temporal, que es algo mucho más grande, estamos hablando de un sistema de japersión, un ciclón que genera viento, este, lluvias intensas asociadas y demás, este, entonces, si vamos estrictamente al temporal, este, según estudios estadísticos que se hicieron también en Argentina en los últimos 150 años, solamente el 10 por ciento de 150 años, hubo algo que se clasificara como temporal, en ese periodo de 10, 11 días. El tema que Uruguay, para Uruguay, Santa Rosa arranca el 15 de agosto y termina el 15 de septiembre, entonces, en 30 días, donde nosotros tenemos el pasaje de un sistema frontal por semana, la probabilidad, obviamente, incrementa de que se desarrollen lluvias y tormentas. Ah, ahí está, o sea que, a la, a la, digamos, le ponemos descuentos al partido. Sí, o sea, alentó Santa Rosa. La alargamos un poco. Exacto. Exacto. Pero, bueno, por allí un poco la, la leyenda. Claro, claro. Pero, en todo caso, más allá de la leyenda, más allá, digamos, del derecho que algunas personas tengan a atribuir estos acontecimientos, aunque estos no pasen, o pasen en un periodo muy grande, o una simple tormenta, ya le llamamos temporal, etcétera, ¿qué cosas sí este año podemos esperar? ¿Y qué días? ¿Mañana, pasado? ¿De qué características? Bueno, septiembre arranca con, con inestabilidad atmosférica. Ya a partir de mañana esperamos el pasaje de un frente frío que va a generar lluvias y tormentas, ya desde la mañana, afectando lo que es el oeste del río La Plata y el suroeste del país. Y en el transcurso de la mañana, sobre todo en la tarde, también va a empezar a desplazarse y afectar el centro, el sur y el este del territorio nacional. Lluvias, tormentas, algunas fuertes. El jueves va a continuar esta misma situación, pero también algunas de estas tormentas podrían afectar con el desplazamiento de este sistema frontal, el norte del país, mejorando recién el día viernes, pero una mejora temporaria porque el sábado se esperan también algunas precipitaciones que van a ser escasas. Pero en sí, los primeros días de septiembre, los más importantes son el día primero y el dos de septiembre, miércoles y jueves, mañana y pasado, donde los acumulados más elevados estamos previendo para el sur del río Negro, sobre todo los departamentos del suroeste, centro y sur. Si estamos hablando de un umbral de 50 a 100 milímetros, es un valor importante de precipitaciones, sobre todo cuando están concentrados en la cuenca de Santa Lucía, que sabemos que puede llegar a generar crecidas en forma muy localizada, también en forma muy rápida, porque se espera que este monto precipite en menos de 24, 36 horas. Y bueno, puede llegar, obviamente, a negar localidades, calles y demás. Entonces, ese es el aviso que hace INUMED, que ya lo viene advirtiendo a la población y a los sistemas nacionales de emergencia, Centro Coordinador de Departamentales, por estas primeras tormentas que se van a concentrar más sobre lo que es el sur del río Negro. O sea, tormentas vamos a tener a partir de mañana, entonces. Exacto. Va a caer agua, fundamentalmente, al sur del río Negro. Esa circunstancia se va a mantener hasta... Las primeras horas del día viernes, más o menos, pero lo intenso va a ser entre el miércoles en la tarde-noche y el jueves hacia la tarde-noche, esas 24 horas, porque después ya empieza a ser jueves de noche, madrugada, viernes, comienza a decrecer en la intensidad. Estamos hablando de lluvia, agua, eso. Sí, 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 tormentas y lluvias, pero obviamente hay materia prima suficiente en la atmósfera como para que genere, que estas tormentas descarguen valores como los que mencionaba, que son abundantes, puntualmente copiosas. Y eso es un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Las primeras irrupciones de esa masa de aire cálida, por eso tenemos temperaturas agradables en los últimos días, que van a descender a partir de mañana en el sur y a partir de pasado mañana en el norte, pero ese incremento en la temperatura es justamente porque el desplazamiento de una masa de aire cálido desde latitudes más bajas, es decir, desde lo que es Brasil, pero también viene con un contenido de humedad importante como para que favorezca como materia prima a estas precipitaciones y estas tormentas. Y entonces, no para aumentar la dosis de polémica, pero lo que me estás contando, que va a ocurrir a partir de la tarde de mañana, podría ocurrir a partir de la tarde de mañana y que se extendería hasta el viernes, haciendo hincapié en las últimas horas del miércoles y buena parte del jueves, no aplica la idea de temporal. No va a venir un temporal. No, cuando, el problema que para definir en sí, temporal, por eso la lluvias y tormentas van a dar y estadísticamente va a estar dentro del periodo de Santa Rosa y va a contar como una tormenta y mucha gente va a decir, fue Santa Rosa. Pero temporal en sí, para que se entienda, lo asociamos también con un sistema de baja presión, con un ciclón, algo que no va a pasar. O sea, no prevemos el desplazamiento y profundización de un ciclón en la situación del miércoles, jueves y viernes. Lo que estamos previendo es el pasaje de un frente frío, que estadísticamente tenemos uno por semana, es decir, una vez por semana al menos promedialmente pasa un sistema frontal. Algunos generan lluvias, algunos no generan, algunos generan fenómenos un poco más intensos. Eso depende de la materia prima disponible y de la inestabilidad, la dinámica y la termodinámica de la situación en sí. La de mañana es bastante favorable justamente para que se desarrollen estas tormentas y que además sean tormentas que generen un importante volumen de precipitación en forma muy localizada en esa zona que hacía referencia, que es el suroeste, centro y sur del país, en torno a los 50 a 100 puntualmente superiores. Bien, y ya que estás allí, entonces vamos a tener lluvias, vamos a tener agua, va a haber tormentas, va a bajar la temperatura, ¿no es cierto? Sí. Y sería como, no sé cómo, qué término más adecuado usar, pero seguro que me vas a entender, ¿sería como el último episodio más o menos contundente del invierno? En cuanto a lo térmico, no. Sí, esta idea de asociar el invierno al frescor y a la lluvia, al gris, yo asomo ahora el hocico, ¿verdad? Veo que la temperatura está más bien alta, que está luminosa, que está luminoso el mediodía, que estoy de manga corta y no pienso que es un día típico del invierno. Sí, no, eso a partir de mañana en el sur va a decrecer la temperatura, y se va a mantener durante la semana, y siempre se dan, más allá de que estamos migrando en esa transición hacia la primavera, siempre se dan que continúan llegando algunos sistemas frontales menos frecuentes y menos intensos en cuanto al aire frío, que lo que puede pasar en junio, julio y parte de agosto, además, no hemos tenido en los últimos años una ola de frío en septiembre. Siempre se han concentrado en junio, julio, y en algún momento en parte de agosto. Entonces, perdón que insista, ¿sería como la despedida del invierno lo que va a ocurrir mañana, pasado y tras pasado? No, yo creo que seguramente se den algunos otros sistemas frontales que bajen un poco la temperatura, pero no en comparación a lo que sucedió entre mayo y julio, que fueron los meses más fríos, porque incluso agosto, de cierta forma, tuvimos algunos piquitos arriba, otros abajo, pero las olas de frío se dieron en junio, julio, y el invierno arrancó un poquito antes, allá por abril, mayo, ya teníamos anomalías negativas de temperatura, lo empezamos a sentir un poquito antes del invierno, y bueno, tal vez eso también nos dé una idea de que el invierno se vaya un poquito antes de lo esperado, pero para la meteorología en sí, la climatología, la primavera arranca a partir de mañana, porque nosotros no consideramos las estaciones astronómicas, sino a partir del primero del mes de donde cambia la estación astronómica, es decir, para la meteorología la primavera arranca el primero de septiembre, hasta el primero de diciembre. Entendido. Y podríamos anticipar algo acerca de qué tipo de primavera vamos a tener? Bueno, hoy justo se está reuniendo el grupo de expertos del INUMED y de la Facultad de Ciencias que trabajan en ese producto trimestral de tendencias climáticas, y obviamente para la semana que viene vamos a tener los resultados, pero la que tenemos ahora que agarra el último mes del invierno y los primeros dos meses de primavera, habla de, siempre hablando de precipitaciones y temperatura dentro de lo normal, pero menos lluvioso en el norte, o debajo de la media, y más fresco en el sur, sur y sureste. Esa es la tendencia que tenemos ahora, que se está actualizando, en el correr de esta semana se estará actualizando, y bueno, y además destacar que estamos yendo nuevamente que no es algo frecuente a la niña. Nosotros salimos el año pasado de fase neutra a la niña, volvimos a fase neutra, y por lo general siempre hace una transición opuesto al niño, y ahora estamos volviendo a la niña, ya nombrada como tal por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, lo que implica eso que podría llegar a generar anomalías negativas de precipitación, es decir, llover menos en la región, que eso sí es un panorama bastante complicado, porque ya el año pasado la región en sí sufrió una sequía importante, un déficit hídrico importante, Uruguay se recuperó un poco entre fines de enero hasta marzo o abril, donde se cancelaron las emergencias agropecuarias, que estaba emitido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y ahora nuevamente con ese panorama podría llegar a complicarse la primavera un poco más, independiente de las lluvias que se den mañana, no estamos hablando en términos generales y de meses. Sí, sí, así que podríamos decir a grosso modo que la primavera va a estar un poquito más lluviosa hacia el norte, que con relación al norte del país, ¿eso entendí? No, no, en principio menos lluviosa en el norte, dentro de lo normal para el centro-sur del país y menos lluviosa en el norte, eso es la tendencia que tenemos. No, no, por eso, fue lo que dije, seguramente me desprecié mal, en el norte menos lluvias. Exacto, sí, 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 sí. Bien, bien, es lo que había entendido entonces. Bueno, igual convengamos una cosa, igual no es decisión tuya ni mía, está perfecto, yo agradezco mucho que hagas este marco académico, estadístico, acerca de qué es lo que pasa en estas fechas en nuestra región, de todos modos, está bien, si llega la lluvia y la gente quiere llamarle temporal de Santa Rosa a una lluvia con un poco de viento, está en su derecho, pero vos lo que decís que desde la perspectiva estricta de lo que se entiende un temporal, en estas fechas, ¿cuánto hace que no ocurre uno en el Río de la Plata, por lo menos acá en el Uruguay? Uy, hace muchísimo, incluso muchos hacen referencia que el último gran temporal por estas fechas fue el del 23 de agosto, pero si vamos justamente a lo estricto, Santa Rosa son cinco días antes del 30 de agosto, cinco días después del 30 de agosto, o sea que tampoco el 23 de agosto de 2005 aplicaría dentro del periodo de Santa Rosa. Por eso yo digo que los uruguayos a veces nos apoderamos de una leyenda que no es nuestra y además nos tomamos la licencia de agrandar ese periodo a 10, 15 días antes del 30 de agosto y 10, 15 días después del 30 de agosto. Entonces tenemos un mes para que se desarrolle el temporal de Santa Rosa. Bueno, fenómeno. Te dejo un abrazo bien grande. Gracias, Néstor, como siempre, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Abrazo. Pará, pará. Con mucho viento viene la lluvia para saber si usamos paraguas o no. No, se van a dar algunas rachas, pero en torno a los 40, 50 kilómetros, que es lo que va a hacer que baje la temperatura. Nosotros le hacemos la ponderación a esto más al acumulado lluvia y las tormentas asociadas, que en sí a ráfagas muy intensas. Bien, fenómeno, entonces. Otra vez, gracias, Néstor, y nos reencontramos, repito, más temprano que tarde, para que nos ayudes a poner la mañana en camino, ¿sí? Chau. 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 Chau.